Por siempre manija, a la abuela le dirija En el fondo del día aprenden ouijas La próxima agarrar la sortija Mira lo que le puso es un animal Mortífero, Kevin el amor y santeo es un musical A ver si resuelven el acertijo mundial Aplauden los animales si nos chishlan Afilan la cuchilla a los bichos Se divierten en el fondo los cacuijas Con los peces y los buzos Anda a pescar con nalditos O capaz que con suerte algún que otro bagre Sos un boludito que le ladra a la sombra Anda a pastar al santo trigal La mejor sesión es la de frijo La mejor saga es la de freezer La mejor carta luna bomber Soy un cyborg, soy un transformer Como los fideo, gol del corner ¿Cuál era la casta? En este preciso instante hierve la pasta Vos que lo tiras y pega en el poste Fácil, ni lo intento No me doy el lujo del lamento Vos nunca la españaste por adentro Y paso como agua el Vuterrier Es una obra de arte, vodka con tang Me lo tomo del sombrero de Newcan Como un mandy funducan Le rompí las cascan Me rompí uno de tucas Como Joey bazooka Le volé la gorra Así es como cuelga Acá el que no corre es un aviador Que vuela como ave, siembra el temor Sabe que estoy cerca si se prende el vibrador Pincho gomón, mar adentro Los balearon a gumón sin chaleco Sin chaleco Yo mi la lala con el aleta A todo ritmo con la tecla Con todas las focas haciendo palmas Palmares ojo y mal en un cielo celeste Ya está hirviendo la pasta Al final ¿Cuál era la casta? Claro y conciso a los viajes A la mierda la barrera del peaje Rompo el espacio-tiempo A la mierda las banderas Exploté la maquina del futuro Rompete una danza curudo Vos dejaste de cavar Pones lava y señal y te vas Al final de la noche te pegaste al cable Te pego en la frente el uno de sable A los cantantes los tengo en mute Bienvenidos gustantes Las tuyas pegan siempre en el poste Bananas ya no se patea como antes Te la clavo como el fideo de corner Se levanta el pasto Anda a pescar cornalito El Power Ranger Rosa come todo frito Y está impecable 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 De suave Gracias por ver el video.